Raza, raza, ¿cómo están? Esperemos que se encuentren bien Bueno, aquí les traigo un arreglito chicotéito En tono de sol mayor, este lo estoy subiendo porque Me lo habían pedido en un cover Que subí del Chapo Barreala y es donde meto ese arreglito Ustedes lo pueden meter en cualquier tipo De corrido que obviamente sea este Ok Ya se los hice rápido, es un arreglito corto Pero muy bonito, ustedes lo pueden repetir Una, dos, tres veces, ¿sale? Así que el arreglo es corto para no hacer muy largo el video Y sea aburrido, realísimo, está en tono de sol mayor En primera, ok, así que Ya lo hicimos rápido, vamos a comenzar a explicarlo paso a paso Bueno, comenzamos, el arreglo está en tono de sol mayor Ok, vamos a empezar aquí Ok, esto ustedes lo pueden hacer igual Una, dos, tres veces, ok Así que vamos a hacerlo así Ok, entonces empezamos aquí Ok Aquí vamos a usar la púa alterna Para hacer esto Ok Chequen las pisadas, pero chequen también aquí Ok, el movimiento de la púa Ok Ok, terminamos En la cuerda número cuatro En el quinto traste Para poner sol Ok 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 Aquí vamos a ir traste por traste Hasta llegar al segundo Aquí, ok De ahí va a ser rápido Obviamente es al ritmo Si el corrido va un poquito rápido Lo van a hacer un poquito más rápido Pero si el requinto, el ritmo es Es como más tranquilón Así como un estilo de Chapo Barrera Pues obviamente al requinto es un poquito más despacio Ok Entonces háganse cuenta que ustedes están aquí Esto lo pueden meter Una, dos o tres veces El primer arreglo Y el otro también Háganse cuenta que lo vamos a hacer tres veces Otra vez Y se pueden regresar Perdón Ok, lo pueden hacer dos o tres veces Ahorita me estoy trabajando un poquito Pero si me sale bien ese arreglo Así que el arreglo está bien sencillito Empezamos aquí con la segunda cuerda Que sería en el traste número 8 Y luego acá Regresamos al traste número 7 Segunda cuerda De ahí pasamos Al traste número 9 En la tercera cuerda Y regresamos al 7 8 7 9 Y 7 Ok 8 7 9 Y 7 8 7 Segunda cuerda 9 7 Es tercera cuerda Música Música Y de ahí esto Música 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 Ok Es muy importante también que chequen aquí la púa El movimiento de la púa Es alterna Pero watchen los golpes que uno le da Música 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 Recuerden que un golpe va al aire Música 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 Usualmente el que va el aire Es el que va para arriba Música Música Para arriba, para arriba y para abajo. Bueno familia, hay que dar el arreglito en tono de sol mayor, ritmo chicoteadito, corrido alterado, como ustedes lo quieran llamar. Y si tiene algún otro nombre, déjenmelo saber en los comentarios para que yo también sepa. Así que el arreglo está un poquito complicadito, pero sí sale. Recuerden que con mucha práctica todo sale, nada es imposible. Y recuerden también que yo también me sigo enseñando con la puda alterna. Así que este, pues vamos a seguir aprendiendo. Y pues nada, regálenos un comentario, un like, dime que te pareció el arreglo y nos vemos en el próximo video. Síguenos por ahí en Instagram, que hayan dos más activos. Así que todas nuestras redes sociales, abajito en el link de la descripción.